Pues sí, la verdad que creo que la cantera en estos últimos años ha dado unos cuantos pasos. Quiero recalcar, por ejemplo, la temporada pasada del ascenso del Vitoria en su momento y del Urco. Creo que nos acerca un poco más al primer equipo, hace que el salto sea un poco más pequeño y se está demostrando que muchos canteranos están teniendo su oportunidad. Bueno, creo que hacer una pretemporada con un primer equipo en fútbol profesional es ilusionante para cualquier niño, pero yo siempre explico que al ser de Ermua, de un pueblo de al lado y al haber sido socio de este club desde segunda B, al final creo que me acerca un poco más a los aficionados, ya que están mis amigos, mi familia, gente conocida, chavales del pueblo, de Ermua, muchos socios también, así que creo que para mí es bastante ilusionante. Pues creo que todo comienza con la confianza que te da el cuerpo técnico, los compañeros hacen que sea mucho más sencillo que puedas mostrar tu juego porque desde un primer momento te invitan y te animan a ser tú, a quitarte esa timidez del principio, esa vergüenza, así que la verdad que está siendo muy bonito disfrutar de todos estos minutos con el primer equipo y creo que de ahí viene mi confianza para los partidos. Creo que para cualquier chaval que le guste el fútbol desde pequeño su sueño es llegar a ser futbolista profesional, yo es lo que llevo luchando muchos años en este club, en este caso unos ocho años desde la cantera y la verdad que me encantaría en estos años poder lograr el objetivo. Sí, creo que Mada y yo podemos ser referentes para los niños del club, que al final con esfuerzo y con pasión cualquiera puede conseguir sus objetivos, sus metas. Creo que en el fútbol puedes pasar diferentes momentos, pero al final lo importante si quieres llegar es dar todo lo tuyo y bueno, aquí tienen dos casos en cuales apoyarse.